y bueno como lo prometí vamos a jugar plantas contra zombies este el uno y bueno vamos a esperar a que los mil años se gargan bueno con el vídeo anterior del juego que se llamaban world's hardest game que en español sería como el juego más difícil del mundo según era pues bueno ustedes se acuerdan con todo lo que pasamos ahí muriéndonos tardaba un montón de que muriamos y muriamos y muriamos todo el tiempo y se termina de cargar y se termina de cargar el nombre vamos a ponerle el nombre de mi canal vamos a ponerle sus curie ahí están no tenemos ningún logro verdad pero vamos a darle aventura que ellos presentan plantas contra zombies espero oírme bien amigos asi que vamos a hacer este video como de unos 8 o 9 minutos asi que bueno yo hace jugarlo porque lo tengo en mi xbox mira yo también puedo tocar los los sobres de semillas sigue acumulando solo necesitarás para plantar mas asi que que los zombies no lleguen a tu casa ah que los zombies no lleguen a tu casa como ahorita 3 seguritos una persona repetidora si o no, si o no, si o no pam pam el primer zombie de todos es muy grande vamos a agarrar los dobles vamos a poner el plantas antes y bueno estoy seguro que tz el que no conoce este plantas contra zombies es un alien de principio ¡Girasoles! ¡Oh, qué hermoso es el girasol! ¡Acaso ya se está oscuriendo! ¡Y están los zombies! ¡Oh, ay! ¡Los zombies no pueden controlar! ¡Y aún se ponen un girasol ahí! ¡Ven, ven, ven! ¿Cuántos más girasoles tengas? ¡Más rápido podrás plantar! ¡No! ¡O sea que no me interesa! ¿Tendrá más girasoles? Bueno, eso ya se. Tienen muchos ositos. ¡Los hermosos girasoles! Y ahí vienen los zombies. ah que dijiste sombrillo si quieres venir, pues no bueno esta técnica me la enseñó mi papá de poner un montón de girasoles bueno un montón nomas esta la línea 2 y la línea 3 de girasoles y ya atrás los que ataca o sea los lanzadiza vamos a poner ahí muy interesante que lleguen mis soles, lleguen mis soles así que amigos que es un cortecito hasta que ya termine y bueno amigos es que ya, ya regresamos aquí ya va a terminar la con la de nivel y la tercera planta que nos dan si recuerdo bien lo que es la cereza si la cereza muy bien amigos, voy a hacer una pausa al video hasta que llegue, hasta que yo tenga que escoger mis plantas así que, corte bueno amigos aquí voy a quitar el corte para ya este que jugar al de bolos y se me amó crecí de vida bueno venían a hacer una cosita pero primero tienes que dibujar tu cara es el apalamiento bueno como ya lo dije bien yo tengo plantas contra zombies en mi xbox y por eso ya que hice todo muy bien y ahora la sorpresa toma una nuez y por que toco una nuez en la mano porque soy loca y bueno este como lo dije voy a hacer hasta que sea de ocho minutos o nueve así que toma muy de sonido y bueno la si ven si dicen por que no usa la roja es que la roja la voy a usar cuando vengamos muchísimo sonido bueno aquí voy a poner ese voy a matar los dos no se cae bien así que toma 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 un 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 uno y no me la quita le tope le de la vida de todo esto si yo pecho pt y tombe le pecho visible que tibiu piso mis de él es toma Toma Es que tengo esos zombies Toma Pum Ay casi le da uno de allá Toma Pum le da ese Lo bueno creo que vamos a dejar el video Este aquí cuando Termine de hacer esto de bolos Pum 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 Así que Toma Así que Se aproxima una gran hombre de zombies A salto Toma Tienes una banderita De un cerebro De mi cerebro Cancelos pos Ay no Que Pum Bueno vamos Vamos a matar ese zombie con la roja No hay que dejar que pasen No hay que dejar que pasen Y como Bloqueamos la patata Pum Bueno Pero Tarda En armarse Bueno amigos Vamos a dejar el video hasta aquí Espero que les haya gustado el video Si Denle like Suscribanse Y hasta la próxima Chao Chau